Su ritmo calienta mi corazón María Mercedes La vida te premiará, tú ya lo verás María Mercedes ¿Tú no te metes? No, no, ahorita no ¿Sabes nadar? Ay, Dios Si no sabes, yo te enseño No, no, gracias ¿Cómo te llamas? María Mercedes Qué padre nombre, ¿no? Sí, la neta está retechida Me dicen Meche ¿Quieres bailar, Meche? No, 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 gracias ¿No te gusta? Pues sí, pero... ¿Sabes? Eres muy linda Gracias ¿Con quién estás aquí? ¿Con tus papás? No, no, estoy con mi hermana ¿Una hermana mayor? No, más chica que yo ¿Está aquí en la alberca? Sí, mira, es esa que está ahí bailoteando ¿Esa es tu hermana? Sí, esa es Pero ustedes no son de aquí, ¿verdad? No, somos del DF ¿Y tienen tiempo aquí? Acabamos de llegar así como quien dice ¿Andan paseando? No, no, es que mi hermanita Chambá con una compañía El dueño vino a hacer unos negocios aquí Pues la trajo con mi secretario Y yo... Yo vine acompañándola ¿Sabes? La vamos a pasar súper ¿Por qué dices eso, hijo? Tengo una lancha padrísima Y las voy a llevar ¿Has dado un paseo con un cuate? No No, de verdad yo no voy a poder No, 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 no acepto excusas Ahora ven Vamos a bailar No, espérate Vamos a bailar Espérate No lo olvides Te espero en la noche En el salón de fiestas Oye, ¿qué te parece Si dejamos a tu hermanita aquí Y nos vamos tú y yo Solitos a la playa A dar una vuelta en la lancha No, no puedo, chavo Ay, no voy a esperar Que te rajes, ¿eh? Ven No, oye, espérate ¿Qué, qué traes? Ay, no, no, no te hagas Y así se usa No se conocen Entran en la onda y ya No, pero yo no soy de esas Fíjate, ¿no? Bueno, bueno Ya, vamos a bailar No, no sabes qué Déjame, mira No, no, no puedo seguir Quiero que sepas Que yo soy Ay, no seas tan fresa Está bien que estés cuidando A tu hermanita Pero, pues, diviértete un poquito, ¿no? Ay, ¿qué pasó, mamita? ¿Estás contenta? ¿Se divierten? Le estaba diciendo a tu hermana Que tengo una lancha Y quiero llevarlas a dar un paseo ¿Le entras? ¡Guau! Por supuesto que sí Ahoritita mismo Sale, Meche No, no podemos, Rosario No podrás tú, hija Pero yo sí Así que me iré sola con ellos Vamos, muchachos Rosario, espérate Vente, chavo Ya verás que allá mi hermana nos sigue Órale, vámonos Nos adiós ¡Rosario! Ay Ay, pues, espérenme, pues, ahí, pues, con usted ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina